Alargar una pesquería más Arrancando En el puertito de la laguna Acá pasa en Bocano el Tacuarí Se los vamos para allá O para allá Para Santa Victoria de Palmar Arrancamos por Santa Victoria Después andamos de corrida Todas las semanas para andar a la vuelta Ahí vamos, buenas Vamos cortamos Sal a la ley Vos solito, está bajito Tengo que salir de allí del pastito creo Un equipamiento de seguridad Ah si, si no No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Ese es el tercero que yo he pescado Tercero y último Ese es chico pero no No es muy chico Pero está Un cabre, buenazo Es lindo, ¿no? 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 Es lindo, ¿no?